Señores, ustedes saben que no hace mucho un delincuente reconocido alias Bombo fue quitado por la policía, un delincuente que tenía en su sobra los capitales céntricos de República Dominicana, específicamente la Ciénaga, el Capotillo, Simón Bolívar, Villa María, etcétera, etcétera. ¿Qué resulta? Me han llegado diferentes denuncias, vamos a estar viendo los videos aquí, que una banda que fue integrada por Bombo, o sea, las células de la banda del Bombo, se han reunido y ahora hay una nueva banda que usted va a ver cómo entran a robar como Pedro por su casa. Y lo increíble de esto es que esta banda está integrada por haitianos y dominicanos. Increíblemente, señores, vamos a estar analizando esto. Me gustaría que te quedaras al final del video para que respondas la pregunta del mismo. Mi nombre es John Levy y esto es John Levy Presenta. Adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Gracias por estar aquí. Recuerda que para ampliar estas y otras informaciones, visita JohnLevy.com. JohnLevy.com las noticias como son. Si quieres anunciarte con nosotros, lo puedes hacer a través de la misma página. Y ojo, si andas buscando dónde mudarte, una casa, un apartamento, un ático, un basement, lo puedes hacer en JohnLevy.com porque tenemos ahí piezas, propiedades en donde tú puedes alquilar la tuya. Y miren, señores, rápidamente pasando la noticia. Este que estamos viendo en pantalla es un lamentablemente es un ciudadano haitiano llamado Sebastián, que junto a el remanente de la banda del bombo sigue atracando, sigue haciendo de las suyas en la ciénega, señores. Este video que estamos poniendo en pantalla, que lo vas a ver, eso pasó en una boutique. Esta boutique se llama. La gerencia boutique, su propietario me envió el video esta mañana y se puede ver como este entra como Pedro por su casa y se lleva, señores, un paquete de ropas de todo se lleva. Lo increíble de esto es que este Sebastián o Sebastián, que tiene orden de la policía, no es la primera vez, tiene orden de arresto por de arresto por homicidio y tiene orden de arresto por robo, por atraco. Y la pregunta que no se hace es cómo es que Sebastián, un haitiano, está en República Dominicana con un conjunto de haitianos y dominicanos haciendo este tipo de asaltos, señores. En el video no se ve muy bien o tal vez lo cortamos para que no nos restringan el video, pero se ve como estos tienen armas con peines de 30. Y lo que yo digo siempre, cómo es que estos delincuentes están armados de esta manera y que la policía no haga absolutamente nada al respecto. Vuelvo y repito, fue muy sonado como el bombo en su momento era un delincuente que se que subía los videos a redes sociales, porque esa es esa es la característica que debemos ahora tomar en cuenta de esto, de esta nueva ola de delincuentes. Es gente que no se anda escondiendo, es gente que anda durísimo en la avenida, que no le para niña, como se dice popularmente. Este tipo, Sebastián, tiene en su sobra esa zona de la ciénaga y los barrios aledaños. Este barrio que me enviaron, este este video que me enviaron de esta búsqueda es el último, pero me han enviado más videos. Y como mencioné, el tipo tiene muertes. Otro ejemplo que para poner otro ejemplo, esta foto que usted está viendo en pantalla. Ayer hablamos de este suceso en donde en la puya de Arroyo Hondo a alias El Guiro se le acercaron, señores, y le quitaron la vida. Le dispararon, señores, más de 15 veces en frente de todo el mundo. Si usted no ha visto este video, le sugiero que vaya a mi grupo tanto de Telegram o de WhatsApp. Abajo en los comentarios, está abajo en la descripción, está el en estos grupos. Pero yo nunca me voy a dejar de preguntar cómo es que estas bandas trabajan de manera tan impune, sin ningún tipo de miedo, señores. Porque si usted vio el video que pusimos en pantalla, ellos llegan como que la botella es de ellos. Se llevan todo y salen como Pedro por su casa. Se parquean enfrente. Y me han puesto tantas denuncias. Por ejemplo, gente que anda trabajando, gente que anda en un motor. La policía se le tira a gente que anda identificada, que tiene su casco, se le tira y lo macutea. Pero estos delincuentes, si no es que andan en este tipo de vehículos, muchas veces sin placa y otras veces fácilmente identificable por los vidrios todo oscuros y siempre salen en el mismo. A esta gente nadie en broma con ellos. Pero cuando son ciudadanos trabajadores, gente honrada, gente que no tiene nada que ver con eso. A esa gente si se le tiran, a esa gente si lo meten preso. Pero estos delincuentes con tres, cuatro fichas andan como Pedro por su casa, como que no pasó nada. Porque es lamentable. En República Dominicana parecería que el de a pie, usted y yo, lo que estamos en el medio, estamos jodidos. ¿Por qué? Porque el que es sumamente delincuente, el que anda en la calle haciéndolo mal hecho, haciendo lo que le da su gana, a esa gente no le pasa nada. El rico no le va a pasar nada por su dinero y por sus relaciones. Pero entonces nosotros que estamos en el medio, la clase trabajadora, la clase oprimida. Entonces nosotros si pagamos todas las cuavas de la delincuencia y del delito de cuello blanco. Le pongo un ejemplo en Ato Mayor esta mañana hubo un accidente terrible, terrible. Esto pasó en el kilómetro 12 de Ato Mayor, donde una patana, señores, una patana atropelló a un vehículo de una escuela. Y mal se cuentan algunos 10 fallecidos donde hay niños. Obviamente no puedo poner el video aquí porque YouTube lo censura. Es un video sumamente. Se ven los brazos y las manos y parte de cuerpos mutilados en el cuerpo. Algo sumamente crudo. Lo invito a que acceda a mi grupo, tanto de Telegram como de WhatsApp. Los links están abajo en la descripción para que vean esto y otro video sin censura. Pero qué pasa? El patanista salió corriendo, señores. Ese delito se cometió y salió corriendo. Llamaron una ambulancia del 911 y a dos horas todavía del suceso no había llegado nadie. Absolutamente nadie. Y ese es el pan nuestro de cada día. Por qué? Porque nuestros políticos no creen en la continuidad del gobierno. Por ejemplo, algo que le fue muy criticado al PRM en su momento y que yo voy a volver a criticar es que no se le dio seguimiento al sistema 911, señores. Y ustedes quieren saber por qué al sistema 911 no se le dio seguimiento. Ah, porque era una obra de Danilo Medina. Ah, porque eso lo hizo el PLD. Tenemos unos políticos que piensan tan poco en el pobre, que piensan tanto sus intereses y que todos lo utilizan como un arma política para ellos reelegirse o para que su partido vuelva al poder, que ellos no piensan en la continuidad del gobierno. O sea, para los que no saben, la continuidad del gobierno es que si un que si un gobierno comienza una obra, el otro debe terminarla porque se crea un presupuesto para eso. A veces hasta leyes se crean para eso, pero no los políticos de República Dominicana no están interesados en eso. Los políticos de República Dominicana están interesados a que cuando ellos lleguen por G o por Z a ocupar un puesto en el estado, la presidencia, lo que sea, hacer obras nuevas para decir eso lo hice yo. Eso lo hice yo y si me relijo y si me relijo saco, saco, saco mollero con ego, con eso, hago bulto con eso. No, señores, no debería ser así. No debería ser así. Porque empiezan a prometer cosas y no la cumplen. Una de esas cosas prometidas por este gobierno del cambio que no sirvió en el PLD, pero que tampoco sirve aquí en este gobierno. Es la reforma policial, señores. Yo estoy seguro más que seguro que el 80, 85, 90 por ciento de los delitos que se cometen, como este el de Sebastián, este haitiano que tiene esa zona en su sobra o los decesos que sucedieron en los frailes segundos, en donde una banda acabó, eliminó a cuatro personas con un tiroteo que se armó y al final el jefe de la banda era un segundo teniente académico. Señores, segundo teniente académico. ¿Por qué? Porque lo que se disputan los puntos de drogas en República Dominicana, los verdaderos jefes de los puntos de drogas que imponen a los tigres a vender drogas en la misma policía, son mismos policías. ¿Cuántas veces vamos a denunciar lo mismo? Entonces, como usted dice yo, Levy, que eso no es así, entonces, ¿cómo tú te explicas que banda los dominicanos y extranjeros como haitianos, como este Sebastián, que estamos viendo la foto en pantalla o ya la vimos? Trabajan impunemente y no pasa absolutamente nada. En un momento había un bulto que el general Brown, que una reforma policial. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué está haciendo el jefe de la policía o el director de la policía TEN? ¿Cuáles son los resultados positivos que tiene TEN como jefe de la policía? Poner ahí a Pesqueira a mentir, a decir que en la República Dominicana el índice de delincuencia ha disminuido. Cuando todo el mundo sabe que eso es una mentira. Una de las cosas que yo critico fervientemente de la policía o de cualquier funcionario es mentir, señores, cuando usted sabe que no es así. Una de las razones por las que yo decidí emprender y ser lo que soy y tirar hacia adelante es no aguantarle vagamundería a gente. Usted me pregunta, John Levy, ¿tú has sido partidista? Sí, señores, yo fui partidista, yo pertenecía al PLD y después pertenecía a la Fuerza del Pueblo y me comen con yuca por eso. Tuve mis acercamientos en su momento. Cuando Luis no pensaba ganar, no había posibilidad de que Luis ganara. Yo tuve reuniones con él en los Frailes de Segundo. Recuerdo un amigo en ese entonces, Manauri Lula, estaba pirando a diputado en ese entonces porque siempre he tenido la inquietud por la política. Creo que la política es bellísima. Ahora los que no sirven son los políticos, pero yo dije, pero para yo servirle a mi país, para yo servirle a mi país, para hacer un servicio a la comunidad, yo necesariamente tengo que ser político. No, señores, el 99.9% de esos políticos que dicen que están en la vida política para servirle a la ciudadanía, es mentira. Hay 25.000 formas de usted servirle a la ciudadanía sin tener que ser diputado, ni funcionario del gobierno, ni presidente, ni senador, ni síndico, ni reidor. Yo le estoy dando un servicio a la ciudadanía a través de esto. Esta noticia que usted está viendo es de una denuncia. Son muchas las denuncias que yo que yo hago. Es mucho lo que la gente le agradece a uno con esta, con estas cuestiones. Entonces yo me di cuenta, pero yo no tengo que tener ningún partido político, ni ser amigo de ningún político, que en realidad en política no hay amigos. Lo que hay es aliados cercanos para yo darle un servicio a mi país dentro o fuera. Y por eso decidí renunciar a todo eso. Tengo mis amigos ahí, tengo gente que valoro, gente que respeto, pero me alejé de ese mundo porque es muy mezquino. Muy, muy mezquino. Y me gustaría saber ya para finalizar cómo es que un ciudadano haitiano, un haitiano, no solamente él, un grupo de haitianos, ha seguido con esta banda de bombo como que nada pasó. Y ahora son ellos los que asaltan, son ellos los que eliminan personas y son ellos los que controlan la ciénaga. Y todos esos barrios por ahí abajo. Me gustaría que tú en los comentarios me dejes saber cómo es posible que una gente que esté identificada, tiene ficha, se sabe en el nombre dónde están, como ese Sebastián, están atracando en la calle con muertos arriba y nada pasa. Te leo en comentarios. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Quiero acordarte, quiero recordarte que si te quieres publicitar en cualquiera de mis medios, me puedes abajo está el link a mis números de telefónico. Tírame que tenemos ofertas especiales para ti. También si andas buscando una casa, quieres alquilar un ático, un basement, un aposento, una casa, un apartamento, entra a johnlevy.com, johnlevy.com que tenemos el tab sociales en donde específicamente ponemos propiedades en alquileres para que todos ustedes tengan la oportunidad pues de alquilar las de ustedes. Sin nada más que agregar, te agradecería que compartas este contenido del like y te suscribas a mi canal para que ayudes a que la comunidad crezca. También si tienes alguna denuncia, no dudes en enviármela. Me la puedes enviar a mi número telefónico que está abajo en la descripción o a mi email arroba hola arroba johnlevy.com o en mi página web hay una pestaña que dice enviar denuncias. Ahí tú me puedes enviar tu denuncia si la vamos a tratar en mis medios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Un abrazo grande y hasta pronto. Un abrazo grande y hasta pronto.